Oye, vamos a hablar ahora de Maxine Gutzail, de la reina de la radio, que pues ella lamentablemente perdió un hijo este año, además pues han sido una, no, así hace un año, en noviembre del año pasado, va a ser un año que perdió a Alejandro, que además pues hay que decirlo, parece que Alejandro decidió irse de este mundo, lo cual resulta todavía más complicado para los duelos, ¿no? Una despedida de esta manera. Pues ahora Maxine Gutzail, pues habló del tema, sobre todo porque, pues luego también vivió lo de Ana María Alvarado, que no es un tema fácil, ¿no? Tenga la culpa o no, y haya sido como haya sido, pero duele, ¿no? Al final de cuentas duele. Y mira, pues ahora Maxine acaba de declarar, aquí estoy viendo una nota en el periódico El Universal de México, acaba de hablar de esto, dice Maxine Gutzail, Aún llora la muerte de su hijo Alejandro, este dolor jamás se me va a quitar, dice la comunicadora, abrió su corazón y confesó que a pesar de que llegó a creer que el dolor no la dejaría seguir adelante, su vida tuvo que continuar, lo que no impide que siga pensando en su hijo y llorándole todos los días, sin embargo, mostró gratitud a todo lo que le ha dado su programa Todo para la Mujer, lo cual se convirtió en su gran motivo para seguir adelante. Fíjate, justo también, no sé si viste que fue lo que comentó la Queen Victoria Rufo, que la obra de teatro, el trabajo de la obra de teatro, la ayudó a salir del duelo de la pérdida de su mamá, ¿no? Sí, sí, es como muy terapéutico, por ejemplo, el caso de Maribel, ¿no? Ahora que murió su hijo también, pues, creo que a los días, ¿no? Desde haber muerto Julián, regresó ella a la hora o a la semana, no estoy, no sé si estoy seguro de eso, pero pues ella regresó y como que eso también le ha servido un poco para sobrellevar, aunque pues uno tampoco conoce qué es lo que ella está viviendo en su interior, pero sí, es muy terapéutico el trabajo. Muy terapéutico, la verdad, trabajar ayuda muchísimo porque uno quiere, cuando pierdes a un ser amado, quieres ir y llorar durante días y días y días, pero no es lo más sano, porque al final de cuentas el duelo será para siempre, es decir, no porque te encierres en un solo momento, en una cápsula, eso hará que no vivas los siguientes años con dolor o que no te duela cuando te mencionen el tema o cuando llegue una fecha, cuando llegue un recuerdo, por lo tanto, el continuar con tu vida es parte de lo que se recomienda porque al final tendrás que vivir con ello, es como vivir con una herida, tendrás que vivir con esa herida, ¿no? Pues es que yo creo que, perdón que te interrumpa, que en el caso de un padre debe ser muy difícil, o sea, perder un hijo es perder una parte de su alma, o sea, no es nada sencillo superar algo así, yo creo que ningún padre que haya perdido un hijo lo va a superar nunca, simplemente aprende a vivir con eso. Mira, dice, a todos durante tantos años les agradezco muchísimo las muestras de cariño, por causas de fuerza mayor, en su momento dijo voy a cerrar mis redes sociales, fíjate, ha sido una aventura increíble, bla, 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 pero finalmente ella ahora impulsa sus redes sociales, ella lo está haciendo maravillosamente bien y pues ahí va con su programa tratando de recuperar el trono porque pues ya ese programa de radio ya no tiene el éxito que tenía antes porque las cosas cambiaron, porque los presupuestos cambiaron, porque también se murió su pareja que era el dueño de la compañía y la situación para ella dentro de la empresa pues también es diferente, ¿no? Sí, no, y es que el público va cambiando, o sea, con el tiempo, son nuevas exigencias, quieren ver otro tipo de cosas, entonces es muy, como te diría, justificado de que ya no tenga el mismo rating de antes.